Y ahora vamos a compartir una de las listas que siempre publica kellybluebook.com y en este caso vamos a hablar de las mejores SUVs con sistema de tracción en las cuatro ruedas por menos de $25,000 dólares que este sistema de tracción en las cuatro ruedas mucha gente lo relaciona con simplemente manejar off-roading pero la realidad es que es un sistema de seguridad que ahora no solamente permite eso manejar off-roading sino que también permite mejorar mucho la seguridad en la carretera en cualquier tipo de circunstancia. La lista quizá no va a ser sorpresa para muchos incluye cinco modelos de Subaru Subaru es un fabricante que todos sus modelos los tiene a disposición con el sistema de tracción en las cuatro ruedas así que en esta lista está la Subaru Forester que también como escuchamos en el primer segmento ganó un lugar en la lista de Consumer Reports de los mejores autos del 2014 la Subaru Outback, una SUV también mediana el Subaru Legacy, el sedan el Subaru Impreza, un hatchback y también la Subaru Crosstrek Hybrid el nuevo modelo del fabricante coreano que el año pasado tuvimos la dicha y la suerte de ir a probar a Islandia también está la Honda CR-V 2014 la Nissan Rogue 2014 la Mazda CX-5 también en el 2014 Nissan Juke y la Kia Sportage y en estos modelos la diferencia es que están disponibles con tracción en dos ruedas o en tracción de las cuatro ruedas así que la lista de los vehículos con tracción en las cuatro ruedas no se vayan que cuando regresemos vamos a hablar con un chef aquí en Auto 060 yo soy Javier Motta este programa fue una producción de National Latino Broadcasting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!